¡Los maestros del César! Recargados de conocimiento regresaron 45 docentes del departamento, enviados a Canadá por la gobernación del César para perfeccionar el inglés. Fueron días increíbles, realmente ha sido una aventura maravillosa, este viaje nos ha dejado muchísimas enseñanzas, estamos, como lo hemos dicho, muy agradecidos con Dios, con la Universidad Popular del César, por supuesto, el agradecimiento a nuestro gobernador del César y a todos los entes que tuvieron parte en esta aventura, en esta mágica experiencia. Lo mejor, estoy muy feliz de estar aquí, de haber ido a Victoria, es una experiencia inolvidable para nuestra cultura, para nuestro profesionalismo, para entregar todo lo que aprendimos a nuestros estudiantes. Muy felices, estamos emocionados para darle todo ese conocimiento y transmitirlos a ellos, que son las personas más importantes para nosotros como docentes. Nosotros fuimos a capacitarnos y mejoramos nuestras habilidades lingüísticas en el idioma inglés, pero aquí lo más importante son los estudiantes, que a corto o a mediano prazo se verán los resultados. Bueno, la verdad que contentos, con emoción y también ver esa alegría en nuestros docentes, yo creo que eso es satisfactorio para el gobierno departamental y como ellos mismos lo han indicado, lo más importante son los estudiantes y que esto dé fruto. Ellos tienen un compromiso y un plan de trabajo de poder multiplicar en todos los 24 municipios esta gran experiencia que tuvieron en el fortalecimiento de sus competencias comunicativas y también todo ese enriquecimiento cultural que se desprendió también de este gran proceso. Estamos apostándole y queremos que se mejore efectivamente este indicador en el área de inglés y que por supuesto esto impacta también en el puntaje general de las pruebas de estado. Así que tenemos muchas expectativas con esta gran experiencia, verlos a ellos felices yo pienso que es el primer indicador que nos da satisfacción, pero obviamente queremos verlo materializado en la práctica, queremos verlo materializado en las aulas de clase y por supuesto que nos impacten estos indicadores en las pruebas a ver. ¿Estás buscando en Mallorupar un lugar para comprar licor o para disfrutar de una partida de buchácara? Quiero que conozcan el siguiente lugar, acompáñenme. Bien, juguemos. Contamos con primer y segundo piso, sala de fumadores. ¡Wow! Para un jugador es fundamental contar con una buena mesa. Mi experiencia con las de aquí de Villares Siglos ha sido estupendo. ¡Espectacular! Estamos ubicados al lado del estanco El Viejo Rafa, Avenida Simón Bolívar, número 2314.